Hola amigos, ¿cómo están? Luis Alfonso otra vez, ¿cómo está todo? Espero que hayan algunos de mis consejos por lo menos hayan aplicado ya estoy casi llegando a los 200 mi noticia es que hoy estoy bastante emocionado me llegó un correo de YouTube informándome y felicitándome que ya había el canal Huellas Inmigrantes ya había llegado a 100 suscriptores este, creo que vamos en muy buen camino sigo todavía manteniendo mi mi optimismo y creo que más rápido llego a los 1000 suscriptores que a los 1000 dólares en realidad necesito 1000 dólares para poder desarrollar un hacer un curso aquí en Lima y a mi no me gusta estar pidiendo dinero, entonces vamos a trabajar por él este, bueno un abrazo, chévere, cuídense saludos